Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, el día de hoy nos encontramos en un lugar bastante particular porque estamos en el lado sur del norte de Bello. Es decir, más puntualmente nos encontramos en Cabañitas. Esto es un área, como por decirlo de alguna manera, bastante bonito dentro de esta parte de aquí, de lo que viene siendo el municipio de Bello. Y quiero mostrarles un poco de información con respecto al tema de costos de apartamentos, qué tal es, cómo es vivir por aquí y recorrer sus calles. Así que quédense porque este video va a estar altamente informativo. Y justo atravesar este puente significa ya propiamente la división entre lo que viene siendo Medellín y Bello como tal. Y además de un puente, otra cosa que divide estos dos municipios de Medellín y de Bello como tal es este río que está aquí, que bueno, obviamente por temas de lo que es la contaminación no está apto para bañarse, se puede ver a simple vista, pero qué interesante, ¿no? La división natural que hay. Y como pueden ver a mis espaldas está acá este puente que ya junto con finalizar comienza este sector que se llama Las Brisas. Como se pueden dar cuenta, esto es donde estamos en este punto, es una vía comercial. Hay muchos locales, restaurantes, etc. Y en los alrededores tenemos lo que es cabañas y más abajo es cabañitas. Esto es de allá, esto es cabañitas, para cabañas ya es cuatro. Pero esto es Las Brisas, ¿y las brisas vendría siendo? Tres. Esto es estratos test. Sí, nada ya, que es cabañitas cuatro. Cabañas también como cuatro o cinco. Ok, genial, gracias mil. Como pueden darse cuenta, esto que estamos viendo por aquí ya corresponde totalmente, miren la diferencia, que estamos como un estrato tres a cuatro, como también se puede apreciar. Y la intención es esa, pues mostrarles un poco cómo es este barrio, el tema de precios. Todo eso lo vamos a estar viendo y preguntando por aquí, que siempre hay anuncios de si arrienda. Pues para darles toda esa información. Vaya, y qué interesante. En este momento nos encontramos acá en cabañitas, ya que lo podemos reconocer por esta vía principal en la que de lado y lado hay un sinfín de lo que es la parte también comercial y urbana de muchos, muchos locales. Después de esta hay una gemela de una vía tal cual similar así como esta que ya la vamos a conocer. Y parte de lo que les estaba mencionando con respecto al tema de la comodidad que se respira realmente a las personas que viven aquí. O sea, como pueden ver que todas las casas son bien, bien bonitas. Y aquí incluso hay esto que es una urbanización totalmente cerrada. Miren por dentro lo que podemos medio, medio observar por acá, cómo se ve todo eso para allá. Y cuatro habitaciones. Un millón cuatrocientos, cuatro habitaciones. Y ahí desocupado, o sea, ¿cómo hace uno? No hay desocupado, no hay desocupado. Y se desocupan rápido o no, creo. Claro, es complicado. Y este es Strato 4, me dice. Strato 4, ok. Estamos en cabañitas todavía. Estamos hablando de que aquí son casas de cuatro habitaciones. Y el precio de los arriendos es un millón cuatrocientos. Pero se pueden dar cuenta del estilo, que son especies de villitas así cerradas. Bien, bien bonito todo. Con su vigilancia también aquí privada. Que esto es algo bastante chévere. De hecho, esto se llama aquí Quintas de las Cabañitas, como pueden ver. Aquí me encuentro con mi prima, que también ella me está acompañando a hacer este tour, que se quiere mudar aquí. ¿Qué te parece lo que, cómo está esto? Yo siempre me gustaba esta zona. Bueno, me gusta el sur, pero esta zona es muy bonita. Lo que pasa es que no había podido recorrer. Bueno, vean aquí nada más y nada menos como son sus calles. Algo que también, por lo menos para mí, es sinónimo de, digamos, comodidad y prosperidad y seguridad, sobre todo. Siempre son los carros que están estacionados en las calles. Yo creo que determinando el modelo de los carros, uno puede ya como también sacar más o menos una idea del nivel de prosperidad de las personas. Y además, socioeconómicamente hablando, pues, de las que viven en este tipo de urbanizaciones, de viviendas, a nivel general. Fíjense que todo está bastante, bastante bonito, con apariencia de todo en remodelación, nuevos. Y los que son antiguos tienen una imagen bastante bien conservada. Está todo muy, muy bonito por aquí. Y efectivamente ya estamos acá en la hermana de la calle que vimos hace un ratito. Que la división entre lo que es cabañas y cabañitas es muy, muy estrecha. O sea, no es tanta la distancia que hay. O sea, son un par de cuadras y ya uno está en lo que representa cabañas. Que, como se pueden dar cuenta, conserva básicamente las mismas características de la calle que vimos hace solamente unos instantes. Una avenida bien larga, dos canales. Miren lo bonito que es también de las casas por aquí. Con mucha presencia comercial y urbana al mismo tiempo. ¿Salen los arriendos de los locales o de las casas? ¿Sabrás tú por acá? De los locales son un millón doscientos, quizá. Una próxima, diría. De casas, depende de qué tan grande busques. Un promedio así, dos habitaciones. Puede ser setecientos, ochocientos, novecientos, más o menos. Por esta zona podría ser. Genial. Podemos ver aquí, bueno, el colegio que está acá. San Francisco de Asís. Casa Azul se llama. Bien, bien amplio. Que sin duda alguna son factores que de cierta manera complementa lo que significa, bueno, el prestigio de vivir en una buena zona. Pues que tenga colegios cerca, que tenga una farmacia, que tenga de pronto un centro comercial. Son cosas que le van dando un valor añadido de lo que es el costo de vivir en una zona así como esta. Ok, bien. Y hablemos ya más puntualmente del tema de lo que es precios directamente. Que el costo de un apartamento acá en estos edificios que están viendo por aquí. Van desde un aparte estudio en seiscientos mil pesos. Y ya de apartamentos de dos, tres habitaciones. Desde novecientos mil pesos en adelante. Que bueno, afortunadamente por aquí está amablemente este señor que nos da la información exacta del precio de vivir acá en este barrio. Esta zona en la que nos encontramos propiamente es Estrato 3. Pero ya en la otra calle ya es Estrato 4. Que es lo que yo les había estado comentando. De que realmente son muy pequeñas las distancias y las diferencias de lo que es un estrato y otro son bastante prácticamente imperceptibles. Es cuestión de saber buscar las mejores opciones según sea lo que estén buscando. Pero sí, definitivamente hay muy, muy buenas opciones por acá. Justo en la otra cuadra están estos edificios Torre Azul. Que bueno, ya por acá pueden ver. Y tenemos de pronto una noción de lo que es el tema de costos. Interesante que tiene servicio de seguridad por aquí para llamar, el timbre, todo cerradito, todo bien bonito. Y miren cómo se ve esto. Está bastante bien ubicado la verdad. Porque teniendo este parque por acá también cerca. Qué cosa tan genial. Y aquí miren esto que tenemos acá. A simple vista parece como si fuese un edificio pues cualquiera. Pero no, señores, realmente esto que está acá son tres casas totalmente independientes pero unidas a la vez. Tres casas en una. Y miren con lo que nos encontramos acá. Este mega restaurante que se llama Arepaisa. Miren el tamaño de esta estructura tan gigante. Mi primo me está comentando que la historia de cómo comenzó este local que es bastante interesante. Que supuestamente el dueño de esto comenzó con una cabita. Y bueno con el tiempo pues llegó hasta ser esto de lo que estamos viendo hoy acá. Vamos a ver si de pronto podemos entrar para ver y probar algo de esto. Y si tenemos suerte también saber un poco más sobre su historia. Bien, bien gente. Y sí, tuvimos suerte. Logramos ingresar aquí a este lugar. Que les comento la verdad el ambiente es súper, súper genial. Está muy bonito el tema de lo que es la decoración. Y por supuesto que creo que esto forma parte también a considerar de lo que cuesta vivir realmente pues acá en Medellín. Y puntualmente donde estamos grabando pues por esta zona. Darse un gusto por aquí en un restaurante. Ya les voy a mostrar tema de precios y mostrarles un poquito también lo que ofrecen. Porque este recorrido ya nos dio hambre. Por acá tenemos lo que es el, bueno, la especialidad. Que es con lo que está de primero por acá en el menú el tema de lo que son las arepas. Por acá todo lo que son arepas mixtas. Me quedo por acá toda la parte de lo que es el tema de precios. No se ve caro. Realmente todo está como que bastante accesible. Arepas con champiñones. Y arepas con queso derretido. Arepas con, aquí tenemos todas las opciones para combinarlo. Bueno, miren las bebidas adicionales. Que otras cositas tenemos por acá. Omelette. Para picar, ok. Vamos a ver si vamos por aquí. Platos fuertes de pronto. Alitas de pollo, miren. Hay bastantes cosas. Un menú bastante, bastante completo. Gente, y bueno, ya ahorita vamos a continuar con el recorrido como les dije. Si están viendo el video hasta este punto. Es súper importante que le den like y se suscriban. Para ver pues más contenido con relación al tema de todo lo que es a Medellín. Pues que es la ciudad donde estoy viviendo actualmente. Y bueno, prontamente se vienen también otros destinos de Colombia. Y los invito a ver pues otros videos que he realizado de otras ciudades. Ya vamos a pedir entonces para ver qué es lo que es. Cómo se ve esto. Y luego le decimos cuánto hizo todo. Bueno, bueno, bueno gente. Acaba de llegar esto acá. Que debo de comentarles que se ve bastante generoso la cantidad de carne que hay en el plato. Esto calculo yo que deben de ser quizás como unos 180 gramos o 200 gramos de carne. Pero vean qué color. Está súper, súper bonito. Y bueno, ya mi prima le está dando por aquí también el visto bueno a esto. Ok gente, bueno, ya llegó esto por acá. A ver, todo. Pueden ver aquí los precios. El plato que yo pedí. Vamos a redondearlos en 20 mil pesos. Y lo que pidió mi hermana, que es bueno, es una arepita de carne, en 6 mil 800. Todo fue un total de 40 mil 300 pesos. Vaya, vaya gente. Definitivamente que genial. En serio tener la oportunidad de conocer este pequeño lugar. Que también les comento, es conocido como el Poblado del Norte. Aquí en Medellín, bueno, estamos en Bello en este momento, pero en Medellín y en Bello, digámoslo en líneas generales. A diferencia de otras ciudades que están ubicadas, digamos como que el norte es donde están las partes, económicamente hablando, lo mejor de la ciudad. Y en el sur, pues estos barrios populares. Aquí es al revés. Es decir, aquí el sur es donde están los estratos más altos. Y en el norte es donde están, bueno, estos barrios populares, por decirlo de alguna manera. Entonces es curioso porque nos encontramos básicamente como que en el lado sur del norte de la ciudad. Y es como lo más, digamos, lo más bonito que se puede encontrar por acá en Bello. Y otra particularidad que tiene, que nos estaban comentando también las personas que viven acá, es que está ubicado de una manera muy, muy variada. Es decir, a 10 minutos se puede encontrar un barrio estrato 1, barrios populares. A 5 minutos un barrio que sea estrato 3, estrato 4. O sea, todo está, digamos, de alguna forma aquí muy, muy conectado. Y hay edificios bastante altos aquí en esta zona también. Como se pueden dar cuenta, miren el tamaño de este. Por ahí hay unos avisos también de se vende. Y, ah, qué bonito definitivamente es toda esta zona por aquí. Tiene calles muy bonitas. Y esta parte puntualmente creo que es como que la zona de los edificios. O sea, vean, otro edificio por aquí, otro edificio por allá, otro edificio por allá. Vean aquí, calles, altas, altas, altas. Y, bueno, dentro de lo que cabe, creo que pudimos hacer un recorrido, pues incluyendo un poquito, digamos, las cosas que resaltar. Por arriba también hay como que otro parquecito, perritos. Pero en líneas generales la verdad es bastante bonito esto. Hay muchas opciones, como le estoy diciendo, en el tema de lo que son los arriendos aquí en Medellín y dónde vivir. Todo eso yo creo que depende mucho el tema de saber buscar. Saber buscar la ubicación, el sector de donde uno quiere estar. Y procurar siempre, obviamente, preguntar, cerciorarse todo. Ya con respecto al tema de lo que es, qué tan fácil, si ya tienes el dinero, es arrendar en un sitio de estos. Depende muchísimo directamente ya de la persona que te va a hacer el arriendo. Generalmente piden ciertos papeles que si un codeudor, en algunos casos un fiador, que tenga propiedad de raíz. Ya ahí sí es como una tarea un poco más tediosa y un poquito de suerte también en conseguir algo que se adapte a lo que uno está buscando y que sea en un sitio bien. Pero en líneas generales, como se pueden dar cuenta, o sea, estoy grabando aquí el video súper tranquilo. Porque sé que estoy en un sitio, pues seguro realmente. O sea, se ve un ambiente tranquilo, bastante agradable. Me contentó mucho hacer este recorrido con ustedes. No sé si mi prima tenga algo que agregarles aquí a lo que hemos estado haciendo, algo que decir. Que ya saben dónde encontrar a Daniel. Nos vamos a mudar para acá. Ah bueno, ya mi prima, ya mi prima lo dijo. Ya lo adelanté. Ya mi prima lo dijo. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre si nos mudamos. No sé. Les voy a estar dejando, gente, estos dos videos por aquí para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre, siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.